Ahora sí, el juez espera el momento preciso, 1200 metros arrancan los participantes, ¡mala! Para Monio Kings, quedó en el último lugar y en el penúltimo puesto, el número 6, Charmander, con mucha velocidad, White Walker, toma la junta y se va con 3 de ventaja de una vez. Ataca Ray Frank para el segundo, en el tercero anda Ricopar, cuarto corre Cano con las 5 largos, acercándose los ejemplares. En el quinto puesto viene tratando de avanzar por la parte interior, el ejemplar Split, cuando recorren los primeros 400 metros, se queda en el último lugar Monio Kings, en el penúltimo puesto Tío Ronald y ante penúltimo anda el número 7, Split. Han recorrido los primeros 500 metros, Moni el ejemplar, White Walker peleando con Ray Frank, van cabeza a cabeza, Ray Frank por tercera línea, por dentro White Walker, mientras tanto trata de mejorar Cannonball para el tercero, entran ya al derecho, sigue dominando White Walker, Ray Frank quedó segundo, mejora por la parte interior de la pista, el ejemplar Rico Car para el tercero, el número 5, el ejemplar Cannonball también en los metros finales, White Walker sigue dominando, corre mucho, otra vez Ray Frank por la parte interior por los White Walker, se les viene prácticamente de punta a punta, está favorable por dentro para el segundo lugar, Adelante White Walker, el número 1 por 3 y medio, White Walker, segundo Tapa Bowl a vola, tercero Cannonball, cuarto Ray Frank, quinto Charmander, después Moni of Kings, Rico Car, Mr. Colombo, penúltimo Tío Ronald, último!